¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a contar lo bueno, lo malo y lo feo de la marca Atenea. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, les cuento que el primer producto que compré de Atenea fue una esponjita. Me gustaba un montón, pero ya no la volví a comprar, encontré otras alternativas que me gustaron más. Así que no les voy a hablar de la esponjita, pero sí les voy a hablar de lo segundo que compré, que fue esta cosita de silicona para lavar las brochas, que viene texturizada en la parte de adentro y trae una cintica como para meter la mano. Este producto sí me gusta y me gusta un montón porque me permite lavar las brochas sin que se me parta la mano. O sea, yo antes la sobaba como con los dedos y así, y terminaba con la mano así como toda irritada de tanta agua y tanto estregarle brochitas ahí. Entonces ahora utilizo este mat, creo que se llama mat, y cojo las brochitas y las restrego ahí con jamoncito y quedan bastante limpias. Algo que no me gusta de esta cosita es que tiene los puntitos de arriba como muy separados, entonces no siento que limpie muy bien las brochas pequeñas, pero las brochas grandes las limpia súper, súper bien. Así que este me gusta para eso, pero para las brochas pequeñas me gusta más otro producto que es de la marca Brush Egg, o no sé si se llama Brush Egg, que es este medio huevito que tiene textura también y que terminó gustándome un poquito más porque los puntitos de este texturizado son más juntos que el de Atenea. Ahora vamos con una paleta de maquillaje que yo estaba antojadísima de tener. Creo que esta referencia se llama Sunset, aquí en la parte de atrás dice 25C, no tiene un nombre en particular y como ven la tengo súper sucia porque ya es bastante viejita y no me había animado a hacerles este video porque sentía que a pesar de que era súper bonita no tenía tantas cosas bonitas que decir de la paleta. Y me voy a explicar, voy a empezar por lo bueno, lo bueno es que la calidad es excelente, los mates se difuminan perfecto, son muy bien pigmentados, no tienen casi nada de caída, me parece que la fórmula está on point. Y los shimmers también tienen una fórmula perfecta, son como un poquito más polvorositos, polvorositos, polvositos de lo que me gustaría, son como, sí, como más polvorositos, pero brillan un montón, así que no me importa que sean polvorositos y aparte los puedo mezclar con un poquito de agua de rosas en la brocha y se aplican divino, son muy 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 potentes y la verdad me encanta también esa fórmula de sombras. Pero vamos a lo que no me gusta mucho y es que esta paleta, al menos la que yo tengo, no tiene mucha variedad. No sé las otras porque la verdad no las he probado, pero esta que es la referencia 35C, como les decía, no tiene mucha variedad porque como pueden ver aquí, las únicas sombras mates son estas que están en la parte de abajo y la verdad no me importaría si estas sombras fueran un poquito más neutras, pero todas son naranjas. Esta de aquí es un poquito salmón, que es la única que es diferente, pero esta es naranja, esta es naranja, esta es naranja y esta es naranja oscuro, entonces no me parece que tenga mucha variedad, aunque tiene un color claro y un color oscuro que es algo que yo busco en las paletas de maquillaje, pues estos colores de transición hacen que los looks se vean exactamente iguales. O sea, yo tengo el párpado caído y lo que yo utilizo en mayor cantidad son sombras mate para poner en todo esto y la sombra shimmer la pongo solamente al inicio del ojo, o sea que puedo usar máximo dos sombras shimmer y esta paleta es toda sombra shimmer y una sola franjita de sombras mate. Así que cuando me quiero hacer un look diferente no puedo porque aunque le ponga estos colores moraditos, rosados o lila, de todas formas el color principal va a ser naranja y se ve igual. Y eso es lo único que no me gusta, que en realidad no tengo variedad de looks porque no importa los colores que ponga aquí adentro, finalmente todo el look se va a ver naranja. Y la comparo un poquito con esta paleta que me parece que es la paleta que tiene mejor variedad en la vida y es que tiene colores neutros, o sea son cálidos pero no son tan cálidos como el naranja. O sea, sí tiene tonos naranjas pero tiene también unos un poquitito más neutros o más rosaditos que nos permiten darle un cambio a ese look que hace que si usamos otros colores shimmers pues sí se vean diferentes en los ojos. Así que bueno, eso fue lo único que no me gustó y vamos a seguir con el siguiente producto para que esto no se nos haga todo un video sobre la paleta. El siguiente producto no me gustó para nada y me siento un poquito culpable porque la verdad quería que me gustara. Los vi y me parecieron interesantes porque son unos rubores gigantes, o sea miren esto, es casi que, bueno no del tamaño de mi cara pero comparado con mi cara ven que es súper gigante, o sea yo soy recachetona. Creo que es mejor compararlo con mi mano, creo que ahí pueden ver el tamaño que tiene. Es gigante este rubor y eso me gusta porque siento que rendiría un montón pero me encantaría que tuviera la fórmula similar a este de Milani que también es en ese estilo como horneado, que se hacen como circulito o que tenga una fórmula similar a estos de Sammy que son súper bonitos. Lo que me gusta del de Sammy y del de Milani es que ustedes pueden coger una cantidad relajada con la brocha y no les va a quedar un manchón en las mejillas. Como pueden ver le paso el dedo y la pigmentación no es exagerada, ven que se ve súper suavecita. Lo mismo con el rubor de Sammy, le paso un montón el dedo y cuando me lo paso a la piel la pigmentación no es exagerada, se sigue viendo suavecito. En un rubor no está bien que tenga una pigmentación exagerada. En la sombra sí porque queremos que sea súper potente pero en los rubores no y ese es el problema... Se me cerró. Y ese es el problema que tienen estos rubores. Me gusta que tengan la combinación de shimmer, o sea tiene como cosas shimmer y el rubor como tal pero es demasiado, demasiado pigmentado. Creo que aquí van a poder ver la diferencia. Ven que se ve exageradamente pigmentado versus estos dos. Incluso el de Milani casi que no se ve en mi mano porque es muy suavecito pero en las mejillas sí se ve y se ve precioso. Y el de Sammy se ve un poquitito más y con ese sí tengo un poquitito más de cuidado a la hora de aplicarlo pero este me parece que es casi imposible de aplicar. Para una piel que sea oscurita, que sea como de muy bronceada a piel oscura creo que serían muy buenos rubores porque sí se notan, o sea se notan bastante. Pero para pieles de medias a claras creo que no sería un buen rubor porque precisamente se nota bastante y siento que quedó como súper cachete y colorada. Intenté usarlos, se los juro, pero no pude. Y no es cuestión del tono porque hay tonos rosaditos, este que es más rojizo, hay un montón de tonos pero todos son así súper, súper, súper exageradamente potentes y la verdad es que no me gustaron. Y ya que les mostré esta brochita les voy a hablar del otro producto que tengo de la marca Atenea que son estas dos brochas y esta brochita de acá. Y espérenme un momento que me está faltando una que es esta de acá. Con estas he tenido experiencias muy variadas y siento que estas de acá, las que son para aplicar en el rostro, son brochas de muy buena calidad. Y cuando les digo muy buena me refiero a muy, muy, muy buena calidad. Esta de mango negrito es un poco más económica y esta de mango plateado es un poquito más costosa. La diferencia es como de mil pesos pero siento que esta se ve así como muy fancy entonces me gasté los mil pesos adicionales. La razón de que haya comprado dos exactamente iguales es que primero compré esta y me pareció espectacular. Esta la compré con recomendación de Tati de Mortiana Makeup y me encantó para aplicar el contorno, para sellar la parte de abajo de los ojos, para explicar el rubor. Entonces tiene tantos usos esta brochita pequeñita que necesitaba otra adicional porque cuando me sellaba los ojos y a la vez me aplicaba el rubor pues a veces me ponía rubor debajo de los ojos sin querer. Entonces esta de acá, la del rubor, la tengo solo para rubor y esta de acá la tengo para polvitos translúcidos en la parte de abajo y para el contorno aquí. Siento que es tan perfecta, o sea, cabe perfecto en el huequito de la mejilla, aplica la cantidad perfecta de color, es súper, súper, súper suave, difumina todo supremamente fácil. Estas las recomendaría un montón y he tocado también las otras que son de rostro y se sienten tan suavecitas que hay un montón que quiero comprarme. La verdad quisiera comprarme como otra de estas, pero bueno, eso ya sería como un poco muy intenso. Y ahora la experiencia que tuve con estas brochitas que son las de los ojos es muy diferente. Esta de acá me la regaló Paz, Paz Serna, aquí en YouTube. Les voy a dejar también el canal en la cajita de descripción, igual que el de Tati. Y esta me duró perfecta durante un año más o menos. No es tan suave, es como levemente rasposita. Lo sienten en la piel de los ojos porque la piel de los ojos es muy delicadita. Entonces si hay algo que no es supremamente suave, pues se va a sentir, pero no se siente incómoda y no lastima. Solamente la sienten un poquito más. No sé si me hago explicar. Y ahora, un año después de tenerla, empezó a soltar pelitos. No sé si de pronto al lavarla le hice entrar agua a la pérula, que es algo que uno no debe hacer. No sé qué pasó, la verdad, porque yo tiendo a ser muy cuidadosa con mis brochas, pero esta ya se le dañó el pegante y se le están saliendo los pelitos de la mitad. Y se salen un montón, así que yo trato como de no agarrarla mucho porque si entonces se me va a dañar. Tengo esta también con la barrita olorosa, pero no la puedo encontrar por ninguna parte. La he tenido como un mes perdida, pero yo sé que tiene que estar en esta casa, así que la voy a seguir buscando porque esta forma me encantó. Viene bien sueltica, es como muy movible, por decirlo así, y tiene la forma al final como de puntica y sirve perfecto para aplicar los colores en la cuenca y para irlos difuminando. Es una muy buena brocha, muy buena brocha para trabajar si ustedes son maquilladoras, pero después de un año se le soltaron los pelitos, no supe por qué. Y después me antojé de esta brocha que tiene una forma súper rara que es como una lengua de gato, pero miniatura. Y esta me encanta para la parte de abajo de los ojos o para poner algo muy cerquita de la línea de las pestañas o a veces hasta para ponerme el corrector en la cuenca si voy a hacer un cut crease. Me ha gustado, me parece muy versátil, no tiene el numerito por aquí. Eso es algo que no me gusta, que están marcadas, pero la marca se les disuelve súper rápido. La única que dura es la del mango negro, esta sí. Esta brochita que les mostré anteriormente es la A21, pero estas de mango plateado que son así súper fancy no tienen las marquitas, entonces eso es como lo único que no me gustaría porque de resto la calidad me encanta y esta la tengo desde hace unos dos meses y está perfecta, no se le salen pelitos ni nada y tiene la densidad perfecta y la suavidad perfecta para lo que uno necesita hacer aquí. O sea, si fuera muy suave no aplicaría bien el color, pero tampoco raspa, entonces esta me encanta. Y yo creo que hemos ido como en una montaña rusa en este video de cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas que, bueno, en fin. Y ahora vamos a un producto que definitivamente no me gustó y no lo recomendaría para otras personas. Es decir, el rubor no me gustó a mí, pero sé que a las personas de piel oscurita se les vería precioso porque tiene el pigmento ideal, pero este de acá sí no se lo recomendaría absolutamente a nadie y estos son los labiales. Y suena un poquito fuerte porque yo he visto que hay gente que les gusta estos labiales, pero pues la verdad a mí no y les quiero mostrar por qué no me gustan. Así que las voy a acercar y nos vamos a aplicar uno de estos dos colores que se ven bastante similares, pero son diferentes. Este que tengo acá es el LG 14, que es como un color magenta. Y este que tengo acá es el LG 11, que es como un color moradito. No sé que me vaya más con este maquillaje, creo que los dos no me van. Así que me voy a poner al morado porque... Y ya que estamos seductoramente cerca, les voy a mostrar por qué no me gusta este labial. Y es que es demasiado reseco, o sea, tiene una buena pigmentación porque vean, una sola pasada y se ve perfecto. Y aquí es donde encuentro el problema. Se empieza a secar inmediatamente al ponerlo, entonces eso es todavía lo que estoy tratando como de mover de producto, pero ya se secó de aquí, o sea, no se acabó, sino que se secó. Y tengo que volver al tubito porque se secó y eso hace que quede como en parches porque no logro distribuir todo el producto antes de que algunas partes ya se sequen, entonces... ¡Ay! Eso es lo que me desespera de este labial. Otra cosa que siento que me pasa es que trato de arreglar el bordecito, pero como ya hay partes secas, no puedo y termino como extendiéndome los labios demasiado. O sea, este ya está súper gigante, así que ahora lo voy a tener que contrarrestar del otro lado. Eso es todo con lo que me atrevo a pelear con este labial. Si pueden ver, se ve completamente parchudo, pero no es porque el color en sí sea parchudo porque tiene una muy buena pigmentación. Creo que ahí alcanzan a ver que mientras se deja mover tiene una excelente pigmentación, se ve súper, súper bonito. Pero como se empieza a secar tan rápido, no deja trabajar el labio y siento que termino con el labio súper chueco porque no puedo trabajarlo bien y termino poniendo más cantidad en algunos lugares, menos cantidad en otros lugares porque se seca demasiado rápido. Entonces, termino poniendo un montón por aquí, por acá, en los bordes para poder arreglarlos. Y eso no me gusta. Ya a estas alturas ya está seco, supremamente seco y se siente como arenoso en los labios. O sea, siento como que me incomoda hablar, lo siento ahí. Veamos si tiene transferencia. No tiene nada de transferencia pero es porque tengo los labios hiper, mega secos. O sea, es como... incómodo. Espero que así acercándolas un montón puedan ver a lo que me refiero con la resequedad. Y otra cosa que no me gusta es que cuando se empieza a quitar no se quita de una forma graciada sino que se va como en pedazos. No sé si alcanzan a ver ahí, vean, que ya tengo pedazos dentro de la boca y termino comiéndome un montón de bolitas y terminan en mis dientes, en mi lengua y es supremamente incómodo porque vean, se va... se va cayendo por partes. Lo único bueno que siento que tienen estos labiales es que tienen un montón de colores y cuando les digo un montón de colores es un montón. Yo creo que tienen unos más de 30 tonos en esa línea de labiales pero cuando tienes una fórmula tan seca y tan mala la verdad pues no tiene sentido tener tantos colores. Debieron trabajar mejor en la fórmula, perfeccionarla, hacer que sea agradable y bonita y luego trabajar en la gama de colores porque siento que se desperdician tantos tonos en una fórmula que no está tan agradable. Y bueno mis amores ese fue todo el video de lo bueno, lo malo y lo feo de Atenea. Díganme en los comentarios de aquí abajo si hay algún producto de Atenea que yo no había probado en este video y que sea espectacular que ustedes lo amen para que me lo recomienden y yo pueda probarlo y si tienen alguna marca en particular que quieran que pruebe me lo cuentan también en los comentarios y yo la estaré probando. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!